Bueno, esta semana hemos visto un episodio más del Código Penal de este país. Nos dijeron, de repente alertaron tanto UNICET como la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, de que había la pretensión, la idea de incluir como de contrabando un artículo en el Código Penal que permitiría a los padres golpear a los hijos, golpear a los hijos, literalmente golpear a los hijos. Y eso trajo un amplio debate y todavía hay gente que está debatiendo. He visto una diputada, por ejemplo, que dijo que quién le puede impedir golpear a sus hijos. O sea, golpear a los hijos es como si eso fuera una facultad buena. Bueno, estamos hablando de crianza, no hay escuela para padres. No hay un lugar donde usted vaya y diga, yo me voy a educar para ser papá, para ser mamá. Pero evidentemente esta es una sociedad profundamente violenta, muy violenta. Aquí se mata por un parqueo, aquí hay muchas muertes de mujeres, aquí hay hombres violentos que no admiten el fin de una relación. Aquí se hacen encuestas entre los niños que lo justifican, aquí hay acoso escolar. Encontramos gente que está siempre con la mecha corta, lista para el pleito. Y usted se pregunta, ¿qué pasa en la sociedad dominicana con eso? Entonces algo hay que revisar y parte de lo que hay que revisar es esa cultura de violencia en perjuicio de los niños. Porque atrofia su desarrollo, crea ciudadanos que también son hijos del maltrato y maltratadores de luego. Yo debo decir que hay espacios médicos, por ejemplo en el Hospital Darío Contreras, que conocen cuando un niño llega con una lesión, aparentemente una caída. Dicen los padres y se dan cuenta que fue un maltrato. Hemos tenido casos de noticias de alguien que le quemó la mano a un niño. Hemos tenido videos que nos consternan de una señora golpeando a un bebé. O sea, tenemos de todo. Y entonces yo me pregunto si la gente que aboga, por poner eso en el código, que además es como una novedad ponerle esa posibilidad, y que defiende ese derecho, sabe exactamente que aquí hay gente que se le van los límites de la violencia de una manera increíble. O sea, que usted está fomentando eso y ese discurso social que favorece golpear. Uno tiene hijos y no es necesario. A mí eso de la pela, yo no creo en eso porque si usted tiene, bueno, usted lo tiene que invertir tiempo, trabajar con sus hijos, hablar con sus hijos, poner reglas desde que comienza de chiquitito, porque no puede pretender. Entonces, si usted le da palo a sus hijos, si usted tiene un hijo, usted lo cría a palo, ¿qué va a pasar cuando su hijo crezca y usted sea viejo? Porque el respeto que le tiene es con palo y entonces el que va a poder dar palo es él, no usted. Esa es una pregunta básica. Me sentí muy identificada por esta solicitud. Y la primera dama de la República, Raquel Arbaje, lo planteaba en este video. Yo quiero que ustedes vean. Porque estamos cerrando la semana finalmente con el retiro de ese artículo, de la pieza del Código Penal Dominicano, aunque deja atrás de sí todo un debate. Ella explica un poco las razones de por qué se opone. Hoy quiero hacer un llamado muy especial al Congreso Dominicano. Se pasan leyes y creo, como gabinete, presidenta de un gabinete honorífico, pero unificadora y canalizadora, de que ponga mi especial atención, que serán corresponsables de cualquier ley que pase, que pueda afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lo tengo que hacer aquí porque hay prensa. Piensen muy bien. Ese castigo que ustedes quieren quitar, no crean que es un pequeño chancletacito y pedir perdón. Hay familias que abusan de sus niños y estamos aquí para inculcarles, comenzar a formar a la familia a través de los trabajadores sociales. Pero también necesitamos que cualquier persona que seduzca a una menor de edad sepa que puede haber consecuencias. Y tengo que alzar mi voz hoy. Senadores, diputados, los ojos nuestros están puestos sobre ustedes. Porque de verdad, a mí se me aguan los ojos de ventar todo lo que hemos visto en el país. ¿Estamos? Gracias, gracias. Oye, es nuestro deber, es pasajero, este servicio público. Estamos viendo también los niños desechables, los del CONAN, que son los que dan la consecuencia de no haberle dado una protección adecuada. Gracias a Dios. Gracias del INE. Gracias a Luis, presidente. Gracias a todo uno de ustedes. ¿Por qué hoy hay un INE aquí, en la Caleta, en Caliche? Y Boca Chica es una de las zonas que tiene una alta incidencia de uniones tempranas y embarazos y adolescentes. Esto lo empezamos trabajando desde cero. Bueno, hay un código para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Lo recordaba un abogado. Yo quiero pedirle ese tuit que publicaba Félix Tena Sosa. Ustedes están viendo ahí que dice, básicamente, él es un funcionario del Ministerio Público. Dice, ¿sabía que el código de protección de los niños y adolescentes sanciona el abuso físico? Cualquier daño físico que reciba el niño, niña o adolescente de forma no accidental y en que la persona que le ocasiona esta lesión se encuentre en condiciones de superioridad o de poder. Eso está sancionado. Es bueno que la gente lo sepa. Entonces, ¿sabía que qué se pasa? Nosotros, cuando un legislador habla, no puede ser por un criterio personal, si fue criado a palos, nada más, o por lo que pase en una casa, sino tener una visión global. Y hay experiencias en muchos países, hay estudios que se hacen, y ahí estuvo UNICEF también para hacer la alerta. Entonces, es increíble que se originara. Ese código ha traído mucho consigo. Alguien escribía en una casa, en una familia, porque dicen, hay que van a atentar contra la familia. ¿Y qué es la familia? Dicen, en una casa donde el marido tenga que forzar a la mujer a tener relaciones sexuales que se quería permitir. O sea, que usted tiene una esposa y usted tenga derecho a obligarla porque usted quiere tener sexo. ¿Usted ha visto eso? Dice, que el marido tenga ese derecho y que pueda tener un palo para darle golpe a los hijos, eso no es una familia. Entonces, tenemos que revisar esa idea de violencia que parece perpetuarse entre nosotros. Afortunadamente, este tema no pasó. sí habrán aspectos que no se pusieron poner de acuerdo los comisionados para analizar el código penal. Temas como las tres causales en este país que se condenan a las mujeres. No es posible el aborto, incluso si la vida de la madre no sería posible, se sancionaría, incluso si la vida de la madre estuviera en peligro. Una cosa increíble. El tema desapareció finalmente también de que se pueda, que no se sancione cuando una pareja abusa sexualmente de su pareja. Y yo debo decirle, quizás a los legisladores le ha faltado tiempo para ir o los que llegaron a proponer eso a los centros de violencia de nuestro país. Si usted va un lunes a la Rómulo Betancur, al centro de violencia de género, y usted se sienta con el público, yo lo he hecho, y usted escucha los tipos de experiencias de las mujeres, el abuso sexual es generalmente el preámbulo de un asesinato o de una amenaza fuerte. O sea, las exparejas, usted puede estar en condición de matrimonio, usted se separa, le dice, yo te dejo, y ese momento en la separación que le está dejando, el tipo se vuelve violento y parte de la violencia también es sexual. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegan ante un juez y van a decir, no, ella es mi mujer y ella está obligada a tener sexo conmigo porque el papel lo dice, eso no es así. Además, la pareja es un disfrute mutuo, tiene que ser que los dos estén de acuerdo porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene? Y aquí le cabe en la cabeza eso. Y escuchar discursos públicos que defienden eso es que te das cuenta del nivel de atraso y yo creo que en muchos casos de eso no se ha leído ni el paquito de Calimán que lo vendían en los pueblos de las esquinas. Sí, algo, un paquito de algo. En mí había en esa época, pero la mayoría son viejos también. Bueno, un paquito, algo, no, no, ahí no hay revisión de métodos, de ideas, de experiencias, de sistematización de leyes de otros países para tener una mirada más amplia. Afortunadamente, el tema no pasó en este caso, pero hay que estar ojo con ese código penal. Voy a la pausa, estoy regresando de una vez gracias a la gente que está en el chat en vivo, en todas las redes de Marino Zapote a esta hora de la tarde. Gracias.